Más de 20 artistas playenses se unieron para lanzar su versión de Resistiré, una canción que se ha convertido en un himno durante la crisis por el COVID-19, con la finalidad de dar un mensaje de esperanza, una canción con la mezcla de géneros musicales que representan a la Riviera Maya como es la salsa, dándole un toque de alegría en estos tiempos difíciles. Es así como cantantes y músicos y artistas en general decidieron reunir su talento en un proyecto sin lugar a dudas histórico, por la complejidad de su ejecución a distancia, convencidos en la necesidad de hacer crecer un grito de fe, fuerza y esperanza ante los tiempos difíciles. Así lo mencionó el coordinador de Artistas Playenses Unidos y cantante Omar Corona. Quiero invitarles a ver y disfrutar del video que realizaron los artistas playenses unidos en esta causa con la situación del COVID-19. Es un tema simbólico con reflexión y esperanza para toda la población, para todos los playenses. Lo hicimos con mucho cariño, esperamos que les guste. El tema se llama Resistiré, es un cover pero con la versión que realizamos nosotros los artistas playenses. Les invitamos a seguir nuestra página de Artistas Playenses Unidos y darle like tanto al video como a nuestra página. Muchísimas gracias por su apoyo. Además de propuestas grupales, artistas de la misma organización han compuesto temas en solitario para amenizar la cuarentena y así aportar su granito de arena a la causa. Por lo que Omar Corona invitó a ver el video completo en su página de Facebook, Artistas Playenses Unidos. Con imágenes de Edgar Olivares, para Notivision, Puelet Fernández.